El último spot del gobierno. En este gobierno, la corrupción caducó. La corrupción caducó, dice el presidente. ¿Y esto? Grupo Novoa adeuda 91 millones de dólares al SRI por impuestos no pagados. Barcaza Turca de Generación Eléctrica llegó al país sin concurso, sin contrato. En el proceso de adjudición participaron 17 empresas, pero la única oferta que quedó fue la de Car Powership, que envió la barcaza antes de que se culminara la licitación. Adjudican contrato millonario de alimentación escolar a la tía del presidente. Familiares del presidente de la República, Daniel Novoa, están entre los accionistas de la empresa que ganó tres pujas para la alimentación escolar para los próximos dos años. Según la superintendencia de compañías Agroindustria San Esteban, es parte de las accionistas del ordeño. Isabel Novoa Pontón tiene acciones en esa empresa. En tiempo récord, entregan cuestionados permisos ambientales para resort de la esposa del presidente en zona de manglar protegido. El 5 de diciembre de 2023, ya ha posesionado el gobierno de Daniel Novoa. Una dirección provincial de esta cartera de estado al mando de Sade Fritzi otorgó el registro ambiental para la construcción del proyecto urbanístico ECO, de propiedad de la compañía Vinacin S.A. ¿Y esto será de novatos?